No voy a escuchar, si no quiere ver, no quiere tomar, no quiere hacer, no quiere dormir y me das comer sin jugar Ven a partir, ni suele escapar, un remedio tan fugaz, pero resistes a un libertad Ven a apuntar con corazón, ven a apuntar con los domingos, si en paz Tú eres amor, tú lo curas más, dos mil expresiones, música grita, sientes otros versos y lo que daba cuando caminas. Pero va a partir y suele escapar, uno en medio te afogás, pero resiste, siempre resiste esa voluntad. Me estás buscando el corazón, que era la alma, me estás buscando el corazón, que era arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!